Hola gente de Yoto estamos con un nuevo video para el canal Y el día de hoy les traigo Etude of 37 Número 29 Pero esta vez es de un autor muy diferente a los demás Esta vez es de Lein Moine No se H de que será De que nombre será Muchos nombres que es con la H Entonces no se cual Así que Como todas las de todos Ustedes saben que las de todos son muy rápidas, difíciles, complicadas Veloces Largas Esta no va a ser la selección Y es bastante difícil Solo tengo dos coronas Vamos allá No se H de que se H de que se H de que se H La canción es corta Pero es bastante rápida No se H de que se H de que se H No se H de que 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 se H Lamentado fue que superé mi propio récord Gracias por ver el video, fue algo corto, una de las más cortas que he hecho Pero hice lo mejor posible y superé mi récord, que fue lo importante